Música Avanza limpia la mañana Molden el aire si han perdido Pasos que insultan las baldosas Pasos tensos, vigilantes Sacude polvo, recuerdo amargo Diario escrito con la sangre Espejo que devuelve aún con sombra Ojeras del orgullo, sidiado por la rabia Los pies vacilantes han cruzado La malla, soledad, paredes blanca Ámbito para descubrirte Das cuerda de nuevo al reloj de los días Crecen brotes de anhelos Prenden ilusiones Crecen brotes de anhelos Prenden ilusiones Abre las manos al torrente de la música Nacida de tu autoestima La chalamarea negra de la agenda Pintar, 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 la vida de colores Crecen brotes de anhelos Prenden ilusiones Prenden ilusiones Abre las manos al torrente de la música 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 Nacida de tu autoestima, con aquel mapa que te guía, camina hacia mi misma. Abre las manos, abre las manos, abre las manos, abre las manos. Abre las manos, abre las manos.